¡Hola YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo están carreristas, carreristos? El día de hoy vamos a estar haciendo un Si me río, doy sub Si me llego a reír y pierdo, voy a dar 100 suscripciones 100 suscripciones que sería un equivalente a 200 dólares perdidos cada vez que me ría En subs para ustedes Espero que les guste el video, chau Concentración Seriedad No me quiero reír ¡Música maestro! ¿Empezamos bien? Salimos a pasear con mi polola Y nos encontramos en perro bujeado Parece que se rompió Yo tenía un perro que era igual ¡Que no explote, please! En el momento en el que me olvido Lo que estoy haciendo es cuando pierdo ¡Mirá, mirá esa moracha, mirá esa moracha! ¡Uh, vista! ¡Uh, vista! ¡Uh, vista! ¡Eh, moracha! ¡Eh, linda! ¡Papá, cuánto falta para las carnitas? ¡Para las carnitas! ¡Como tres horas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo me puede dar risa un video? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ew! ¡Este soy yo cuando me agarra diarrea! ¡No le jodo! ¡Literalmente soy este chabón! ¡Eso! ¡Ay! ¡Lucas! Nunca voy a entender la gente que es tan tosca para subirse un skate, amigo o sea, hacer un truco o andar puede ser difícil, pero subirte es una estupidez, amigo. O sea, no podés ser tan carente de equilibrio ¡Ay, Lucas! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Amor mío! ¡Preciosidad! ¡Mi chuchuribón! ¡Cómo te quiero! ¡Ay, amor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Amigo alto enfermo de mierda, boludo me lo voy a descargar este video ¡No, no, no! ¡Cámara! ¡No! ¡Cámara! ¡Deportación! ¿El poder del dinero? ¡El poder del dinero! ¡Aaah! ¡Buenos videos igual, eh! ¡Ya estoy lista para vacunarme! ¡Muy bien! ¡Ya estoy lista para vacunarme! ¡Muy bien! ¡Ya estoy lista para vacunarme! ¡Ew, son jodidas las vacunas cuando sos chiquito! A mí nunca me molestó igual nunca le tuve miedo a las agujas pero es difícil ¡Una vieja jugando ping-pong! Este también me lo descargo ¡What the fuck ese perro! ¿Qué? ¿Qué? Amigo, ¿pero por qué los dos lo hacen? Están re entrenados y no nos explica o le dieron merca, no sé Señora, espere Señora Armando Armando Te dije que no quiero que te lleves con esa niña ¿Y tú? ¿Qué haces con este sombrero? Yo no lo compré para ti y ahora ya lo llenaste de piojos Señora, por favor Pensé que se iba a ir más a la mierda el video Hoy estoy jugando rock, paper, scissors con mi gato Rock, paper, scissors Quackit, imbécil ¡Qué buen video, boludo! ¿Cómo puede ser posible? Mi amor, en esta casa hay que fumigar ¡Ay, pico chino! ¡Qué asco! Old Spice ¡Soy una mujer, mujer! ¡Soy una mujer! ¡Qué feo! ¡Lerra, lerra, lerra! ¡Lerra! Te pasa esto y te tenés que retirar No podés hacer más lo que estás haciendo ¡Ah, está editado! ¡Ah! ¿Pero en serio lo festejó así antes? ¿Y esto cómo se dice en francés? Sí, Mati ¿Y esto cómo se dice en español? Sí, Mati ¿Y esto cómo se dice? No, amigo No se puede cagar así, boludo Lo van a cojar ¿Qué hizo? ¿Le puso wasabi o algo así, no? ¡Es mío, pero me lo está arreglando! ¡Es mío! ¡No! ¡Sos re desagradable, decíle! ¡No, guacho! ¡Qué una de la caca, amigo! ¡Le cagué la cara, amigo! ¡Sos re desagradable, decíle! ¡Está por vomitar, pobrecito! ¡Ay, un olorante! ¡No! 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 Amigo, es un peligro darle esas cosas a alguien grande, boludo ¡Fuera de jugar! Qué rico se ve con esos lentes, parece Mia Khalifa ¿Cómo me vas a decir Mia Khalifa, hijo mío? SIDA para ti SIDA CANCER HIJO DEL DIABLO ¿QUÉ? ¡Es una banda este video! Me lo descargué Mi hijo llamándome y me dice Papá, ayúdame Vengo yo preocupado Ya lo vi Saquen el internet a los pendejos de mierda, boludo Mentira, me quedo sin viewer, si no ¡Ay, la puta madre que te salga! ¿QUÉ? A ver este ¡Al fuego! ¡Soy el diablo vino! ¡Al fuego! ¡Por hermano! ¡Por hermano! ¡Nunca dejaste botado! ¡Pero! ¡Ay amigo, la concha puta! Le pedí a un amigo que me venga a buscar en el Corsa Y me vino a buscar en un Corsa Le sale muy bien No me reí Escuché que tu adicción al porno es demasiado fuerte Déjame pelear con él No Perdón, Goku No No Uuuu Que lindas las personas que se ríen de todo, boludo ¡Frenate! ¡Uh! ¡Vale! ¡Frenate! Y lo frenamos, diréis ¿Eres una bestia parda? ¡Lo soy! Pero bueno, en el caso, que muchas gracias por todo el cariño y apoyo Que estéis dando a cada uno de los episodios ¡Uah! Fue muy inesperado No estaría funcionando, pero como no soy perro, no opina ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya están! ¡Aguanto más, boludo! ¡Ay! ¡Es muy bueno este video! ¡Me lo voy a descargar! ¡No! ¡Perdí! ¡Aaah! ¡Guys! ¡I think there's a monster to my bed! Todo empieza cuando un... ¿Qué? ¡Basta! ¡Basta! ¡No! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Esta lo quiere cagar a piña! ¡Mirá! ¡Mirá la cara! ¡Mirá la cara! ¡Qué pendejo de mierda, boludo! ¡Qué pendejo de mierda, boludo! ¡No me digan! ¡Ay, Carre! ¡Son niños! ¿Qué me importa que sean niños, boludo? Cada vez menos ganas de tener hijos me dan cuando veo estas cosas ¡Carre! ¿Nunca fuiste niño? ¿Nunca actuaste así? ¿Qué me importa? Yo estoy en ese cumpleaños, en el cumpleaños de mi primito Yo, con 22 años, agarro la torta y se la rompo la cabeza Te lo juro Es mentira, no haría eso ¡No! ¡Listo! ¡Terminó! Bueno, duró bastante igual En realidad les debo más de Sin Sub, creo Porque me hice el pelotudo y me reí en muchas partes Y me hice el repelotudo